Lo primero es que están toreando a un club como el Madrid, literalmente, por más que nos duela asumirlo, el Mbappé torea al Madrid. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aquí seguimos ya a fin de semana. Estamos en esta edición de viernes en la cual hoy vamos a tener una charla muy, muy especial, un consultorio con Pablo Pérez Maqueda, que es de esas personas, de esos periodistas, que siempre que habla, no voy a decir que sube el pan porque sería mentir, pero siempre que habla, aporta. Y a mí me gusta la gente que aporta, que no es la típica gente además que lleva décadas y décadas hablando delante de un micrófono, delante de una cámara, es una cara nueva, una cara distinta, diferente. Ya sabéis que trabaja en Infobye y hoy va a venir como casi cada viernes, que es el día asignado, entre comillas, que le hemos puesto en este Five FC, en este podcast, en el cual voy a decir algo antes de comentar y de dar la bienvenida. No vamos a hablar de Mbappé en esta introducción, luego hablaremos más tranquilamente porque hemos hablado en el vídeo de YouTube de hoy, pero es importante que sepáis y quizáis conscientes de que tenemos ese Premium gracias a los amigos de Splendid, ¿vale? Tenemos un Telegram, un canal de Telegram Premium gracias a los amigos de Splendid, al cual obviamente os invitamos a entrar. Y mucha gente dirá, no, es que es de pago. Bueno, a ver, calma, tranquilidad. Al igual que son las suscripciones en Twitch o las donaciones en YouTube. No es más esta pequeña parte de spam en esta introducción de viernes que tenemos en el día de hoy. Pero lo dicho, tenemos que hablar de Mbappé, tenemos que hablar del Madrid, tenemos que hablar de lo que es la exigencia a nivel histórica que tiene la entidad. Por eso se tiene que reforzar, no se tiene que reforzar. Plan B, Kepa, Lunin. Mucho, mucho, mucho que comentar en un día muy importante. Es viernes y como cada viernes hemos dicho, vamos a llamar a Pablo Pérez Maqueda, nuestro compañero y amigo de Infobae, que ya le tenemos preparado ahí en su oficina del centro de Madrid, porque es un hombre muy, muy importante. Está Pedro Sánchez, Florentino Pérez y Pablo Pérez Maqueda. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, yo por delante de Sánchez, te diría. Bien, muy bien. Muy bien. Aquí muriéndonos de calor en Madrid, 17 de agosto. Ya. Te miré. Pero bueno, bien, bien, bien. Ya con metidos en la liga, le echábamos de menos, fútbol otra vez. Por culpa el otro día, muy bien también. Matidazo. Así que ya a que acabe Mbappé de una vez, nos deje en paz y podamos hablar de fútbol todos. Tú que estás para un medio, porque al final Infobae es un medio global, ¿no? Pero que tiene mucha más presencia en América, a pesar de la expansión que estáis teniendo aquí en Europa. Pero pregunto, ¿el tema de Mbappé es tal el hartazgo que nosotros tenemos también ahí en América o cómo es? ¿O es distinto? ¿O les mola? Yo siento que no. Yo siento que no también porque, bueno, de entrar muchos seguidores latinoamericanos, tienen otra manera también de consumir información y ellos como que les gusta. O sea, no les agota tanto, ¿no? Recibir tanta información. Aquí creo que sí nos cansa más. Allí les da igual. Creo que primero no está llegando tanto porque al final tampoco trasciende tanto Mbappé allí, ¿no? Pero creo que es más normal en portales latinoamericanos ver 10, 20 noticias de Messi, a lo mejor de un partido de Messi en el Inter de Miami, ves 20 noticias, el gol, cómo lo celebró, que hizo Antonella, cuándo se fue con Beckham. En cambio aquí haces una y ya está. Entonces, bueno, no creo que descanse tanto, primero porque no lo están siguiendo tanto. Sí que siguen cosas más de detalles, ¿no? Pues el dinero o la salida de Neymar, todo esto que pidió, estas locuras de la casa, el avión y tal, sí les interesa más. Yo creo que los propios entresijos del asunto, ¿no? Pero no, ellos están más a Messi ahora, yo creo. Por lo menos en Infobae están más a Messi. Sí, no, no, es normal porque al final, quiero decir, es un jugador argentino y es obvio que ahí tiene que estar siempre acaparando portadas y al final el público es lo que demanda, ¿no? Pero te iba a preguntar, precisamente has dicho una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención y que creo que además tienes mucha razón en el sentido de que esta, digamos, esta forma de tratar la noticia, sobre todo en los últimos días, es de una noticia al día y poco más de Mbappé porque tampoco se está generando mucho en esta última semana. Eso no sé si a ti te da como que eres muy, muy pesimista y que compras un poco el relato de que el mercado cerrado, está acabado, que no va a jugar en el Madrid este año o ves todavía que puede haber algún giro de guión en el futuro. Yo quiero pensar, y mira que he repetido aquí varias veces que no me importa que no venga, pero quiero pensar que no está cerrado, ¿no? Me costaría imaginarme al Madrid sin un 9, ¿no? O sea, literalmente, sin el 9 en la camiseta, yo no sé desde hace cuánto puede pasar ese hecho que es anecdótico, ¿no? Más allá de ahí, me extrañaría, o sea, la plantilla pasa de competir por todos los títulos con Mbappé a competir en Liga y ya. No creo que ni con un milagro con José Lu, con todos los respetos, que es un gran delantero con una trayectoria increíble, pero me cuesta pensar que pueda el Madrid ir a pelear con equipos como el City, no sé, incluso el Bayern con Kane, se ha reforzado arriba, tiene gol. Yo creo que baja un escalón, ¿no? No reemplazar a Benzema me parece que es bajar un escalón, incluso al Benzema del año pasado, que no estaba bien, ¿eh? Primero porque te quedas sin 9 y segundo porque pierdes a tu mejor jugador, que es Vinicius, para meterle una posición que no es la suya. Entonces te quedas sin tu mejor delantero y sin tu mejor extremo. No sé, quiero pensar que no está cerrado, quiero pensar que el Madrid lo va a intentar, ¿no? Para la gente que sea más mayor, recordará que esto ha pasado antes, ¿no? Con Beckham, el never, 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 el último día con Ronaldo, con los directivos del Inter negando el acuerdo hasta las 6 o 7 de la tarde. Bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Gareth Bale también fue parecido, ¿no? El de Bale también. Sí que es cierto que, claro, la diferencia con Mbappé es que Mbappé, por más que pensemos que es su sueño, públicamente nunca ha dicho que quiere jugar en el Madrid. Más allá de que quiso jugar en un año en el que el PSG no le quiso vender. Desde entonces no hemos vuelto a tener noticias sobre sus ganas de jugar aquí. Con los otros jugadores sí pasó, ¿no? Es el único punto que quizás me hace ser un poco más pesimista. Pero creo que el Madrid está en la obligación deportiva, por más que sea una humillación, de intentarlo. Porque la plantilla se queda muy coja arriba. Por más que ahora nos puedan vender que Bellingham es el nuevo Zidane, que es muy bueno, o que Rodrigo va a meter 24 goles, que puede ser. Pero lo cierto es que vas con cero delanteros titulares y con dos extremos medio reconvertidos. Veremos a ver cómo sale la cosa, ¿no? Entonces quiero pensar que puede haber aún algún movimiento de última hora. Es que hay una cosa que, aparte, yo siempre he dicho y que estoy repitiendo bastante en mis vídeos de YouTube, que es el hecho de que, claro, tú en cuatro, cinco, seis años, ya no recuerdo hace cuánto se fue, pero has perdido a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, has perdido a Benzema y no ha llegado nadie. Ya no tenemos sustituidos esos goles, pero sí que es cierto que aunque solo sea a nivel de calidad, de individualidades, necesitas, porque eres el Madrid, ¿no? Y eso siempre lo ha dicho el propio Florentino Pérez, que necesita grandes jugadores, los mejores del mundo, que estén jugando en este equipo. Sí, es raro. O sea, sí es verdad que llegó alguien, que fue Hazard, pero no llegó. Salió como salió, ¿no? Vio lo que salió y ya está, te puede pasar, ¿no? Ahí hubo un, creo que fue mala suerte, ¿no? Un cúmulo de cosas. Luego te salió bien la apuesta de Vinicius, la apuesta de Rodrigo parece que también, bueno, también le ha salido bien. Y le ha salvado un poco eso, ¿no? Pero sí que es cierto que se han ido yendo piezas que han ido sustituyendo y falta quizás la más importante, ¿no? Que sea el gol. Y yo puedo entender que el mercado está como está, ¿no? O que las situaciones vienen como vienen. Que ellos esperaban contar con Benzema, pero has tenido margen de maniobra, ¿no? Desde que se marcha a principios de verano tienes muchos meses por delante para buscar alternativas. Y lo digo otra vez, con todo el respeto del mundo, un jugador buenísimo, pero que está para otras cosas como el José Lu. Al Madrid le falta un 9 y yo creo que no se lo puede permitir. Es un riesgo enorme porque se te lesiona Rodrigo o Vinicius y el equipo se queda absolutamente vacío. Y el otro día en San Mamés tú estuviste allí en el campo, que el fútbol se ve de otra manera, pero Vinicius no fue Vinicius, fue otra cosa, ¿no? Es que, mira, en el tema de Vinicius yo creo, y puedo llegar a entender las explicaciones que nos daba en la gira, por Estados Unidos, Ancelotti, que al final dice, no, el jugador quiere marcar más goles, pero no deja de ser un remiendo porque no tienes un tercer delantero arriba. Y porque, aunque solo sea cuestión de efectivos, tienes que ser práctico y decir, mira, 4-4-2, me viene muy bien para Bellinga, que obviamente de momento sigue siendo la gran apuesta, pero es que pierdes lo que era bueno de Vinicius, que es el desborde por banda, y que igual luego al final se destapa con un gran jugador. Pero a día de hoy me resulta raro que te pueda asegurar esos 40 goles o 30 mínimo que te puede asegurar Mbappé. Y le metes en un escenario de presión que no sé si le viene bien o no, porque al final, el año pasado en Liga no mete muchos goles, no mete más de 8 goles, me parece, 9 goles. Incluso te diría que alguno menos, ¿no? Luego al final en el cómputo de la temporada sí, pero le metes en un brete de tener que ser delantero cuando no es delantero. Y de tener que tener mucha más efectividad de cara a gol, ¿no? Que tampoco es lo mejor que tiene, aunque lo ha mejorado estos años. Entonces, claro, le sacas de su posición para meterle en un puesto que le puede generar más ansiedad, más presión, una responsabilidad que no es la suya, porque no es un jugador hecho todavía. Vinicius es un jugador muy joven, que viene haciendo dos temporadas muy buenas, en su posición, y ahora le vas a obligar a hacer algo que no sabía hacer de base, ¿no? Que era marcar goles o definir o decidir bien, ¿no? Que le costaba decidir bien. Entonces, yo en San Mames le vi mal. Por la tele le vi que no, que no estaba a gusto, ¿no? De hecho, la mejor acción que hace que le saca a Unai Simón es cuando se escora un poco. A mí me parece una solución muy arriesgada a un jugador que sabías que te rendía bien en un puesto, meterle en otra posición para ver qué tal lo hace, me parece un riesgo que el madrino, que no lo tendría que asumir. O sea, yo puedo entender que se te lesione militar y digas, mira, aguanto y tiro con lo que hay, ¿no? Porque tienes tres grandes centrales, en cualquier momento puedes recurrir a Mendí o puedes tirar de la cantera, que deben de hacerlo más, pero arriba es que no hay. O sea, no tienes a nadie. Entonces, joder, no sé. El año pasado ya se criticaba que el Madrid iba justo antes de empezar. Hablábamos de si faltaba un nueve, si no, alguien que sustituyese a Benzema. Y es que este año se ha ido a Benzema y seguimos igual, ¿no? Bueno, es que el año pasado ese debate que se instaló un poco también en el madridismo y en el fútbol, yo creo en general, ¿no? Porque creo que al final de eso ha opinado absolutamente todo el mundo. El año pasado con Benzema hubo un mosqueo muy, muy importante de Ancelotti que pedía un delantero más. Y claro, este año sí ha venido José Lu, pero por Mariano. Y se te ha ido Benzema. Ahí no sabemos nunca qué pasa, ¿no? Pero, joder, si el madridino fichó un delantero porque Benzema podría enfadarse, pues volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? A mí me cuesta creer eso. Creo que también fue algo del club y creo que también los delanteros o los jugadores son inteligentes, ¿no? Creo que Haaland, que yo creo que el que estuvo ahí y le pudo tirar para atrás, por más que el Madrid hubiese ido decididamente a por él, yo creo que fue claro, ¿no? Él sabía que, aunque estuviese Benzema flojito, pues no iba a tener la presencia del City y le salió bien. O sea, ganó una Champions, puede ganar un balón de oro perfectamente si Messi no hubiera ganado el Mundial. Bueno, el año pasado, pues había lo que había, ¿no? Y al final te la tenías que comer. Después de un Benzema como el que te venía, pues te puede entender que digas, bueno, pues nos la jugamos. Aunque hubiese hecho falta un suplente, ¿no? Pero es que este año, joder, es evidente. Se te va tu 9 titular en los últimos 8 o 9 años. Se te ha ido, como decías tú, Cristiano Ronaldo hace unos cuantos años y tampoco ha sido capaz de suplirle. Tampoco tienes un extremo derecho al uso de garantías, al margen de Rodrigo, que no ha sido nunca titular indiscutible hasta hace 3 meses. No sé, a mí me parece una apuesta muy arriesgada querer ganar títulos con la delantera tan cogida con pinzas. O sea, yo creo que se van a mover. Es una sensación personal, ¿eh? E incluso, no sé, ¿tú descartas que si no hay Mbappé no haya otra cosa? O sea, ¿algo? Yo ahora mismo, fíjate que no descarto ningún escenario. Tengo cierta información que me llega. Debería de contrastar antes de opinar. Y por eso seguramente la próxima semana yo contaré alguna historia. Si no se activa mucho el tema de Mbappé. Yo estoy contigo, ¿eh? O sea, yo lo he dicho, yo no me he bajado del barco. Que hay mucha gente que me lo ha dicho. ¡Eh, te has bajado del barco! No, yo sigo igual porque creo que es normal que el PSG haya mejorado un poco la relación que tiene con Mbappé. Pero al final el Madrid sigue teniendo la vacante del dorsal número 9. No ha fichado a nadie. Lo que hemos comentado de Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema, etc. Necesita algo el Madrid si de verdad quiere ganar títulos. Que igual de repente das el año por perdido. Y entonces pierdes esa esencia de ser el equipo y la entidad que necesita sí o sí ganar títulos dentro del mundo del fútbol. Como digamos algo que forma parte de tu ADN, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que, y lo veo abiertamente, creo que va a pasar algo. Y esto le faltan curvas todavía. Estoy en ese barco. Estoy en ese barco también. No sé qué pasará. No sé si el PSG aceptará, si él querrá salir o no. Porque no lo sabemos. O sea, con él, la verdad que es... No sé. Nadie sabe nada de él, ¿no? Es que el otro día alguien que lo conoce muy bien me decía El problema que tiene es que ni hablando con el entorno más cercano que tiene ¿Sabes por dónde va a salir? Porque es un tío tan misterioso. No. De hecho tenía razón. Escuchaba a David Álvarez del país en un space en Twitter En una frase muy buena que decía Mbappé siempre gana. Y es verdad. O sea, si te fijas, quitando aquel escenario de 2021, creo que fue, ¿no? Cuando fichan a Messi y él pide salir y no le dejan irse Todos los años ha ganado algo. Este año ya parecía que... Bueno, siempre ha tenido una posición de fuerza, ¿no? Pero todavía ha cogido una posición aún mejor Que es en plan de, bueno, pues vuelvo a jugar No he aceptado un contrato multimillonario Si me quieres renovar me vas a tener que pagar Un contrato mejor que el que había firmado Y el que teníamos pactado Si no me voy al Madrid Que me va a dar una prima de fichaje multimillonaria O sea, él siempre se pone en una posición de fuerza tremenda Bueno, pero yo ahí matizo una cosa Mbappé siempre gana, coma, dinero Eso es, pero gana lo que quiere ganar O sea, te quiero decir Si ni se ha querido ganar otra cosa Se hubiera ido el año pasado O sea, siempre gana porque al final Si él el año pasado no se va Y no apuesta por otro proyecto Bien sea en el Madrid Bien puede ser en el City En un club diferente al PSG Es porque a él le interesa ganar otra cosa, ¿no? Le interesa ganar dinero Le interesa ganar derechos de imagen Le interesa, no lo sé Lo que es X Pero siempre consigue al final eso, ¿no? Siempre se coloca en una posición negociadora Pues dominante O sea, el movimiento de este año Joder, es buenísimo para él O sea, nadie O sea, no ha movido un dedo Le han perdonado Porque están obligados a hacerlo Tenía un contrato y una cláusula Que podía activar ganando muchísimo dinero Decide no activarla Y más allá del mosqueo inicial Si vuelve a negociar con el PSG Es para firmar algo mejor que eso Que ya era lo mejor que podía firmar Cualquier deportista O sea, me parece tremenda La capacidad de negociación Que tienen él y su madre Porque lo primero Están toreando a un club como el Madrid Literalmente Por más que nos duela asumirlo Mbappé torea al Madrid Y está toreando al PSG O sea, hace un poco lo que quiere Y ya al final no sabes muy bien qué quiere Porque yo pienso, joder A lo mejor todo lo que ha hecho Lo ha hecho para conseguir Lo que quería el año pasado Que es limpiar a Neymar Sacar a Messi Sacar a Berratti Fichar a gente francesa Que pueda ser cercana a él Como Dembele Como Lucas Vamos a ver si Colomuani El chico este joven del Olympique también Hoy salía también Cherqui O sea, a lo mejor todo lo que ha hecho Era simplemente otra estrategia más Como director deportivo del PSG Es que no lo sabemos Porque no sabemos qué quiere También te digo una cosa Acabas de comentar Colomuani Cherqui Barcala Creo que era el Sí, Barcala Son dos atacantes Claro, empiezas a sumar Van tres Dicen que de esos tres Igual solo llegan dos Finalmente Bueno, vamos a ver Pero luego lo sumas A Kanking Lee A Asensio Al propio Mbappé A Dembele Es que son ocho Digo cuántos atacantes Quiere tener esta gente Bueno, ya había muchos Siempre han tenido mucho delantero Ya, pero Sí, son muchos Son muchos Son muchos Y es otra vez Mucha inversión Con las reglas Que no sé Cómo se cumplen o no Yo creo que no las cumplen Pero al margen de eso Es curioso Porque ha vuelto a entrenar En un momento En el que Parece que ha conseguido Al menos algo que quiere Puede ser que el proyecto Le parezca atractivo Ahora y hace un mes No Es que no lo sabemos Porque el año pasado Cambia de opinión En una semana Por lo que sea Pero cambia de opinión Y quién nos dice Que ahora tenía otra opinión Distinta Y ahora ha vuelto a cambiar Y ahora se quiere quedar Y ahora y renovará Y no lo sabemos Yo creo que lo que has dicho tú Mbappé es una carrera Fantásticamente gestionada Fuera de los terrenos de juego Y una carrera Horrorosamente gestionada Dentro del campo Ya lo hablábamos La semana pasada Salvando el Mundial Que es un espectáculo Por su parte Y al final va con una selección Muy potente No tiene nada O sea Tiene títulos franceses Pero si lo comparas Con Haaland Vinicius Incluso el Neymar Joven Que bueno Luego se abandonó Pero tenía la Champions Triplete con el Barcelona O sea Su carrera A nivel deportivo Se ha quedado ahí ¿No? De momento Podemos ir a la retoma Pero No sé A mí es que me parece Un tío absolutamente Indescifrable Que siempre gana Entonces veremos A ver cuál es su estrategia Pero lo dicho Estoy contigo De que el Madrid Tiene y creo que algo hará ¿Sabes que soñé ¿Sabes que soñé El otro día Por cierto? Soñé tío Que jugaba Contra el Toulouse De esto que estaba Yo medio tal Y que se lesionaba Tío Bueno es que Es otro Es otro riesgo Que puede correr Pero bueno Pues se quedaría En el PSG Seguramente El PSG le daría Lo que pidiese Lo vendería Como un éxito Hemos salvado A nuestra estrella La queremos aquí Bla 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 Y a otra cosa Yo lo que sí que creo Es que si el Madrid Si Mbappé renueva Con el PSG El Madrid Por orgullo Debe decir Mira hasta aquí Tiene que olvidarse O sea en ese supuesto Y otras cosas No puede jugar más Ya está Hay jugadores de fútbol En el mundo No lo sé A lo mejor no son tan buenos Como él Pero complementas Por un lado y por otro Ahí te digo una cosa Si eso lo hace Lo contaba el otro día Pedrerol Dice oye que se olvide Mbappé de jugar al Real Madrid Si renueva Porque es que ya sería La risión enésima Por parte de Mbappé Humillación pública Al Real Madrid O sea Ahí no puedes Ahí tienes que ser firme Nunca he visto A un jugador Te va a burrear Tanto al Madrid Quizás a otros clubes No lo sé Puede pasar Pero al Madrid Es que no lo he visto nunca Ni con Ronaldo Ni con Zidane Ni con Beckham Ni con Bale Con nadie O sea No ha habido un jugador Yo creo en la historia del fútbol Que haya jugado tanto Con el Madrid Y con Florentino Es todavía más extraño Por la capacidad De negociación que tiene Porque es un empresario Al final De éxito a nivel mundial Que alguien juegue tanto Y tan bien Con una institución así Con un presidente así ¿No? Entonces yo creo que ya O sea Si este verano Oye mira Renueva Porque entiendo Que se quede Por mil factores No sabemos Lo que puede haber Y dirá Me voy el año que viene En enero firmamos Lo anunciamos en enero Y se acaba la historia Y ya está Pero si te renueva Para una cláusula De 100 millones Que tengas que pagarle al PSG Y luego al otro 150 Yo le diría Mira hasta aquí O sea Se acabó Busco otro jugador Y ya está No pasa nada Y creo que es lo que tendría Que hacer Yo si el Madrid renueva Como aficionado Me gustaría O sea Yo sé que Si fuese el club Se haga un comunicado Diga mira No nos interesa este jugador No va a jugar aquí Y ya está O sea Creo que hay un límite también ¿No? A la hora de negociar Y a la hora de tener Un poco de joder De orgullo Y de reconocer públicamente Que no ha salido Para la operación Y ya está Y así hay mil en el fútbol Sí, sí Ya está No pasa nada A otra cosa y listo Te iba a preguntar Antes de cerrar No tiene nada que ver Con Kylian Mbappé Y sí con la llegada De Kepa Que obviamente Llega como titular ¿Tú crees que esto El hecho de que pueda jugar Ya este mismo fin de semana Contra el Almería De titular Que parece que ser Una de las opciones Que empieza a tomar fuerza Acaba definitivamente Con las pocas opciones Que pueda tener Luni Hombre sí Yo creo que sí Creo que el movimiento Ahí del Madrid Es muy bueno Se mueve bien Es la mejor opción Que había en el mercado Yo creo Primero A Jopis Le gusta muchísimo Que es el entrenador Deportero Ya le gustó Cuando estuvo muy cerca De fichar En enero de 2018 Era una de De las voces Que más apostaba por él Con José Ángel Y ahora Yo creo que tenías Una operación Muy sencilla De ejecutar Porque Bono Al final Era pagarle al Sevilla Una cantidad alta Perder la mitad De temporada Yo creo que Luni No cuenta para Ancelotti Se lo dijo Hace unos meses Que no contaba con él Y ha sido él Que se quiso quedar Todo el verano Yo creo que nunca Estuvo sobre la mesa Después de la lesión De Courtois Que pudiera jugar De titular Bueno Ya está Es Quepa Y luego veremos Porque Quepa tiene una oportunidad De la hostia Al final Courtois Sí es el mejor del mundo Para mí Pero Son lesiones muy complicadas A ver cómo vuelves A ver qué rendimiento Da Quepa Pero joder Me parece un porterazo Si está bien Y a largo plazo Se le abre una puerta Que no tenía Entonces yo creo que Ahí el Madrid Se ha movido muy bien La verdad Me ha gustado la apuesta Y creo que es un buen portero Pero volvemos a lo mismo Imagínate que se lesiona Courtois Y vas con Looning todo el año Que con todo respeto No lo hemos visto Tampoco Sí Es un poco incoherencia Porque a ver Al final un central Como militado Pues confías ciegamente en él Tiras la cantera Y es un gasto menos Pero portería Y delantera Cuando se te lesiona O se te va uno Tienes que fichar a otro Es un equipo arriba Muy cogido Ya te digo Me gustó el debut Creo que fue un buen partido De Madrid El centro del campo Muy bien Fran García Mejora a Mendy Y a mí Mira que Mendy me gusta Pero le mejora Pero arriba Me faltan cosas Para competir Especialmente Entonces veremos Veremos a ver Si la semana que viene Nos traes algo Pero Pero yo creo que sí Creo que por algún lado Se va En algún momento Va a moverse algo Porque por más que parece Que hay una noticia En esto de Mbappé Parece que cada vez Que pasa algo Se cae el mundo Y al final Tampoco ha pasado nada Lo único que ha pasado Es que ha dejado De estar apartado Y de estar Él mantiene su postura El club Le ha dejado Entrenar Por X motivos Que no sabemos Si son Empresariales Deportivos Tampoco lo sabemos En qué punto está Porque las noticias Que salen David Álvarez Que decía Aquí en España En el país Que parecía Que habían acercado Posturas De cara A lo mejor A Bueno Daba por seguro La continuidad Este año Pedrerol también Pero no sé Si es algo Interesado Por todas las partes Ahora mismo Tener unos días De transición De calmar todo Antes de Llevar a cabo La operación Y estar negociando Unas semanas Sin ruido Es que a saber Pueden pasar tantas cosas En 10 días Que Yo creo que está todo Muy abierto Aún Total Estoy un poco De acuerdo Que tío Nada No sé si trabajas El fin de semana O no Pablo Ya me dirás Todos Todo el fin de semana Bueno No paras La semana Descansamos un poco El fin de semana Hay que estar aquí Pues Pablo Como siempre Gracias por este consultorio Semanal Gracias a ti En este del madridismo Así que la próxima semana Más y mejor Con Pablo Siempre Siempre Nos lo pasamos muy bien Como también Quiero que os lo paséis Muy bien Este fin de semana Siempre os recuerdo Todas las redes sociales En las que estamos Todas las plataformas Siempre os recuerdo Que tenéis que ser felices Que da igual Lo que pase con Mbappé Porque al final Y esto es algo Que creo que es muy Muy importante Esto es Solo fútbol Solo entre comillas Tan solo entre comillas Porque la verdad Que es lo que nos mueve La pasión que tiene Y sobre todo El arraigo Que produce Pero bueno Esto precisamente Es lo que tiene El fútbol El deporte Y más en concreto La pasión por jugadores Equipos y demás Y esa pasión Es la que vamos a seguir Perpetuando Aquí en 5FC Con los amigos Como siempre Esplendid En otra semana Espectacular De contenido En la cual Os digo abiertamente Que estoy muy 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 contento Con Lo que estáis haciendo A nivel de contenido Y a nivel de views Que muchas gracias Por ese recibimiento Y sobre todo Por como lo estáis Comentando Y pasando A grupos de Whatsapp Canales En los que estáis metidos Para compartir Toda esta pequeña locura Que se llama 5FC Amigas Amigos Buen fin de semana Sed felices Seguimos